En este vídeo te traigo los 5 iconos World Cup con mejor relación calidad-precio. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Torimsy y os doy bienvenida al córner de EA Sports. Hoy os traigo lo que he dicho en el cebo, lo que pone en el título y es que no voy a mentir. Deciros que Ronaldo va bien, pues será una... no sé, como no lo he probado no te sabré decir, pero vamos, que no me lo tiene que ir bien, ¿sabes? O sea, hay que decir... O Zidane o Eusebio, pero esos ya sabemos que son buenos. ¿Por qué te los voy a recomendar? ¡Qué tontería! Y para ello hemos seleccionado los 5 iconos que tienen mejor relación calidad-precio. Que por cierto, estos iconos World Cup son nuevos, son novedad en FIFA 23. El primero es uno que se ha hablado mucho por el boost que se llevó en ritmo y es que es una carta tremenda. Bobby Moore. Como veis a nivel defensivo es una auténtica bestia, es uno de los mejores centrales que han salido ahora en esta jornada de los World Cup y además tiene números impresionantes en pase. Muchos he hablado de este Bobby Moore y a diferencia de sus versiones base y medio, este tiene un aumento brutal en la velocidad y es que el ritmo de 80 lo convierte en una carta totalmente diferente. Y es que Bobby Moore históricamente siempre ha tenido buenos números en defensa y en físico, pero ahora con este ritmo lo convierte en un defensa muy meta, especialmente en este gameplay de FUT23 es que tiene unos delanteros muy, muy, muy chetados. Es un central rápido, ágil para ir al corte y también para seguir los movimientos del rival. Y es que Bobby Moore es un central firme, con buen robo y gran salida de balón. No hay muchos jugadores similares a él y mucho menos en su rango de precio. Ojo que el siguiente es muy barato, pero te tiene que sobrar algo de química porque no le da química a mucha gente. Hablamos de Andrei Shevchenko, uno de los delanteros que destacan en FIFA 23 por su excelente capacidad goleadora. El ucraniano es un futbolista con mucha precisión en el disparo y que además se ubica bien dentro del área para recibir en buena posición. A esto hay que sumarle una capacidad de conducir el balón bastante decente. Si a esto le sumamos un ritmo muy interesante, lo convierte en una carta la mar de meta. Tiene tiro lejano, tiene tiro de calidad y también tiene tiro potente de falta. Vas a poder hacerlo todo con este Andrei Shevchenko que por 80.000 monedas va a llenar el hueco que te falte en ataque. Eso sí, colocadle alguna carta de química que le suba el ritmo para hacerlo totalmente perfecto. Disparo, posicionamiento y regate. Además de un tiro libre, muy, muy bueno. Pocos jugadores se pueden incorporar. Si queréis ir a por Müller medio, serían 370.000 monedas, mucho más caro. Y la importancia de las faldas, amigos, este año porque es tremendo y que tenga tiro potente es muy bueno. Para esas faltas en la frontal del área. El siguiente no sé si metió muchas faltas, pero goles. Como soles, Valdanito Crespo. Cuidado con esta carta de Valdanito Crespo de Hernán Crespo, uno de los killers más completos y efectivos de FUT23. Por un lado cuenta con mucha calidad para controlar la pelota y movilidad, ideal para generar ocasiones de peligro. Y especialmente sobresale por su precisión de cara a gol. Con cualquiera de las dos piernas, ya que tiene 5 de pierna mala. Y también remate de cabeza. Oh, Dios mío. Da igual lo que le eches a Crespo, va para adentro. Midiendo un 84 con esa agilidad, esa respuesta y ese tiro, es sin duda un delantero muy, muy apetecible. 150.000 monedas, yo digo sí. Vamos a subir un poquito el presupuesto para los dos últimos con dos cartas que son realmente increíbles. La primera, el matador Hernández. Si bien es cierto que tenéis muchas alternativas en ataque, la verdad es que la de Hernández es bastante, bastante buena. Porque si os fijáis en el ritmo que tiene sumado a la definición y también a la velocidad de movimientos del jugador, es sin duda una de las cartas más potentes que tenemos en esta colección. Buena definición, 4 y 4 y además también tiene buen salto y buen remate de cabeza. Es un delantero muy completo que se mueve muy bien y que además tienes la oportunidad de meterlo en cualquier equipo ya que es icono y siempre va a tener 3 puntos. Si complementáis a Hernández con otro delantero más controlado y un poco más grande, tendréis a un explosivo y un controled y será la delantera perfecta. Ojo que por 250.000 monedas hay gente bastante peor por ahí, ¿eh? Este es realmente interesante. Y cerramos con una carta que te va a servir, da igual el presupuesto que tengas y no es ni más ni menos que Petit y Manuel Petit. Que Petit es pequeño, pero Petit es grande. Mucho se ha hablado de Petit este año porque sus cartas han sido bastante interesantes y sobre todo porque las podéis cambiar de posición de lateral a central a medio centro, whatever. Pero centrémonos en la carta del mundial, que si bien es cierto, podemos utilizar lo de lateral izquierdo, no va a jugar ahí todo el partido. Pero nos viene bien para nuestras combinaciones de química. ¿Quieres meter a cancelo de lateral izquierdo? Pues no te preocupes, empiezas con Petit de lateral izquierdo y luego, ¡pup! Swap. La verdad es que Petit lo tiene todo. Si lo queréis utilizar de medio centro, tanto ofensivo como defensivo, como si se incorpora o no, es un jugador letal desde fuera del área. Tiene muchísima potencia de tiro, tiene tiros lejanos y también tiene una capacidad goleadora que no está nada mal para su posición. Recordemos que es zurdo, ¿vale? Es zurdo. Y es zurdo y lo será siempre. O sea que tiene tres de pierna mala. Pero por lo demás, todo son ventajas. Tiene fuerza, resistencia, tiene marcaje, intercepciones, tiene buena capacidad defensiva y sobre todo buena salida de balón, porque tiene muy buen pase corto y también pase largo. No va mal de regate, ya que tiene buena agilidad y anticipación. Y de esas cosas que dicen de algunos jugadores de FIFA, que está chetao, que lo notas grande en el campo, que tiene las patas más largas que nadie. O sea, es sin duda uno de los mejores mediocentros que puedes fichar por ese precio. Si queréis buscar alternativas a Petit ya tendréis que iros a más de 600, 800, etc. Y está por debajo de algunos locos como Renato Sánchez. Hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado. Por favor, dejadnos en los comentarios cómo podemos seguir ayudando. Si traemos plantillas de, ¿qué? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Qué? 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 ¿Cuá? ¿Qué? Soy Trium, si me podéis seguir en Twitter y Instagram, me podéis seguir por la calle. Este es el córner de EA Sports.